Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y bienvenidos a Acepto tu reto, esta serie maravillosa que estamos aquí aceptando retos de la gente, Acepto tu reto, es como se llama y vamos a ver que podemos hacer hoy, bueno pues ya sabéis que vais ganando un poquito de ventaja que habéis cogido, no sé por qué, pero bueno, entiendo que un día de estos me pondré al día y os ganaré. Estoy pensando en muchísimas cosas que podría hacer para ganaros, pero bueno, sin más, vamos a ver lo que ha dicho la gente en los comentarios del anterior vídeo de Acepto tu reto y voy a intentar elegir pues cuál es el reto que de hoy o el reto que voy a aceptar, así que sin más vamos a leerlo. Y por ejemplo, aquí tenemos uno muy cachondo que dice Rubén, dice Luis, te reto a atacar con galardón por dos, de dos partidas debes intentar ganar una al menos, suerte crack, si pierdes te reto a hacer el baile del serrucho, el baile del serrucho. Podría estar muy bien. ¡Malte, ven! ¡No! O bueno, espera, quizás... No, mejor este reto como que no lo vamos a hacer, así que buscaré otro. Otro, ¿quién más? Por aquí dice Chris Tekking, ¿qué pasa Chris Tekking? Otro fijo del canal, dice te reto haces un mazo de 6.4 o más, y si pierdes tienes que hacer 10 abdominales o otro que tú elijas. 10 abdominales... La verdad es que además... Podría estar bien, pero claro, ¿y si...? No, este tampoco lo voy a elegir, no me ha convencido, así que seguimos. Siguiente, dice... Te reto abrir un super mágico en mi cuenta y si te sale una ley legendaria me rompo un huevo en la cabeza, si no tú. Bueno, yo creo que lo del huevo estaría bastante bien que te rompieras un huevo en la cabeza. Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar otro y si no me lo pienso. Pero bueno, nos quedamos con este, por si acaso. Siguiente, hechizos. Te reto, tienes que ganar una partida todo con hechizos. Si no, voy a ser tan malo, mete el príncipe épico. Vale, me gusta. Y si pierdes tienes que comprar un cofre super mágico en el reto. ¡Oh! ¡Cómo hilo, cómo hilo! Vale, hacemos una cosa. Si pierdo compro un cofre super mágico. Y si en el super mágico sale una legendaria, Pau se rompe un huevo en la cabeza. Y si no, me lo rompo yo. ¿Aceptamos? Pues venga, sin más, vamos a ello. Pues vamos allá. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer el mazo. Y el mazo que tenemos que hacer es todo con hechizos. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a quitar el rayo. ¿Y qué quitamos? Pues quitamos el gigante. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la rabia y vamos a quitar el príncipe. El hielo y quitamos la inferno. A ver qué más hechizos hay. La verdad es que me he pillado por el juego. No sé qué más hechizos hay. O sea que... Veremos a ver. Ya aquí no hay más hechizos. Aquí no hay más hechizos. ¿Qué meto entonces? ¿La firemole o qué meto entonces? A ver, tenemos aquí tres, cinco... Habrá que meter el espejo, por ejemplo. A ver, vamos a ver si metemos el espejo. No. Porque tenemos cinco. Zap, el veneno, la rabia, el hielo... No sé. No sé qué otro podemos meter. El príncipe que se me había olvidado. Metemos el príncipe de la épica que me habían dicho. ¿Y qué más? Voy a meter... Voy a meter, voy a meter, voy a meter... Serrucho, serrucho, serrucho. Voy a meter el espejo, ¿vale? Porque al final, pues, lo necesitamos. Y el extractor se queda, que es elixir. Pues yo creo que con este mazo vamos a ir. No veo que haya más hechizos. Creo que no hay más hechizos. Está Olag. Está aquí. No, no hay más. No hay más hechizos. De momento no hay más hechizos. Con lo cual, realmente, pues, nos vamos a ir con este mazo. ¿Y dónde? Pues vamos a hacerlo en gran desafío. Así que nos vamos. Gran desafío. Ya he llevado... Ya llevo una victoria. Y ahí está. Nos toca... A ver si nos toca un... Un siete o algo así. Un nivel súper bajo. Pero me parece a mí que no. Pero no pasa nada. Porque entiendo que vamos a ganar porque soy muy bueno. Así que para allá. Vamos a empezar un poquito con extractores. Vamos a meterle mucho extractor. Al final realmente necesitamos. Haremos mucho elixir para los rayos y para los zap. Y madre mía. Ahí viene un gigante. Ahí viene un gigante. Así que vamos a tirarle aquí, pues eso. El zap. Y ahora vamos a tirarle el rayo. Así que pim, pam, pum, pam. ¡Uy, chispita! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Lo reventé! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que nada. Ahora con veneno. Adiós chispita. Se acabó el chispita. Vamos a seguir ahora. Vamos a enfriarlo todo aquí. Lo enfrio todo y vamos a ver qué tal. Esa bruja va a morir o no. No ha muerto. Me cago en la leche. Voy a echarle el príncipe para que se cargue el gigante y se cargue algo. Porque si no voy a tener un problema. El zap. Ahora, mejor el zap. Qué bien me venía ahora el rayo. ¿En serio? ¿Puedo hacer esto? ¡Guau! Pues entonces hacerlo bien. Hacerlo bien. En fin. Seguimos. Ahora que viene. Viene por ahí un caballero. Vamos a ver. Vamos a seguir poniendo. Vamos a poner el extractor aquí delante para que pueda. Tenga. Lo tenga difícil. Así que nada. Él me echa castañas. Ese caballero va a llegar. Viene chispita. Así que rayo que te crió. Vamos a ver hasta dónde. Bueno, bueno, bueno. Tenemos controlada la partida, parece. Ahora he hecho el zap. Y luego el veneno. El veneno, el veneno. El veneno. El veneno. Vamos a echar el veneno. Bueno, voy a esperar porque el mismo me echa la bruja. Ahí está la bruja. Así que. Y se enfrío. Congelo. Y ahora le echo el veneno. Ahora sí. Vale, hombre. Zap. Me he cargado por lo menos el chispita. Le está costando bastante. A ver si ahora echamos ahí una rabia para que pueda disparar todo mucho más rápido. Nos ha roto una ya. Este reto está complicado. Pero bueno. Oye. Ha estado divertido. O por lo menos me ha divertido. Voy a echar doble príncipe aquí. A ver qué pasa. Si llegamos rápido. O no. He echado un caballero. Lo reviento. Me he echado una valquiria. ¿Qué tengo que echar aquí? No sé. A ver qué hago. Frío. Hielo. Hielo. Hielo para la Coca-Cola. Pero nada. No he escogido la torre. Veneno para ese chispita. La valquiria no va a llegar a ningún lado. Vamos a echarle rayo. Y centellas a esa chispita que muere. 1200 tiene esa de vida. Esa torre. ¿Podremos tirarla en 22 segundos? Se me ha tocado complicado. Pero bueno. Seguimos aquí intentándolo. Y zap. Vamos a tirar aquí también un rayo. Es un zap ahí. Vamos a ver. Vamos a echarle furia aquí. Desesperada. 876. Esto está perdido. Pero bueno. Era muy complicado. Y vosotros me lo ponéis complicado. Pero no pasa nada. Tengo otra oportunidad. Tengo una oportunidad más. Bueno. Una oportunidad. Esto es victoria para vosotros. Este desafío lo habéis ganado vosotros. Este reto lo habéis ganado vosotros. No pasa nada. Así que ahora tendré que cumplir mi castigo. Oh. Qué problema. Voy a tener que comprarme un cofre super mágico. Así que sin más nos vamos a ir a la tienda a comprar un cofre super mágico. Vamos a ver qué tal se nos da la apertura de cofres. Espera que se nos dé. Pues bien. Porque si no tendremos un problema. Así que vamos a ver la apertura de los cofres. Ahí estamos. Nos vamos a cofre super mágico. Y atención. Recordamos. Tiene que salir una legendaria. Si sale una legendaria gano yo. Si sale una legendaria se rompe un hielo el colega. Y si no lo hago yo. Así que vamos allá. Por Dios que salga una legendaria. 4.600 gemitas. Madre mía. Cada vídeo mío me vale un pastical. 4.562 de oro. 11 cohetes. 256 horda de esbirros. 267 gigantes. Hola. 58. Cuidado. Cuidado que no han salido las épicas. 68 épicas. Uuuh. Veneno. 23. Cuidadito porque. Dale. ¿Y qué tal? La princesa. Turn down for more. Madre mía. Madre mía. Qué suerte la mía. Madre mía. Qué suerte la mía. Sí señor. Princesa. Eso es una legendaria para mí. Y un huevo para ti. Así que chaval. Esperamos que nos mandes tu grabación. de cómo te revientas un huevete en la cabeza. Majete. Y no os preocupéis que lo traeremos aquí. Para que lo veamos todos. Así que nada. Más. Seguidme en redes sociales. Me tenéis que seguir en redes sociales. Retos. Darme retos. Darme retos. Darme retos mágicos. Majos. De estos. Y el marcador sigue igual. Sigue con esa distancia de 2. Pero ahora es el marcador de 7 a 5. Así que nada. Si os ha gustado. Like. Compartir. 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 Y nada más. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiosito.